Ya, cocí, chan, que rico chino. No puede ser eso. Este es reo pelo, mamá. Así, hace así. Mira, mira lo que provoca, es po. Este le está guañando, mira. Se va a pegar el chup a la cámara, ya lo va, mira. Ya lo pegaste, el chup. A las plumas. Pero si tienes los videos que yo tengo, mamá. Te cagáis de la risa, mamá. ¿Cuál es? Ninguno, ¿verdad? Una me dijo, yo soy... ¿Dónde se llama este juego al fútbol? Cristiano Ronaldo. Te juro, mamá. Y me miró la cámara y me dijo, yo soy Cristiano Ronaldo. Y empezó a hablar pura. Estaba re volado, buga. ¿Sí? No. ¿Sí? ¿Cómo vi? ¿Te acordás? ¿Cómo era la palabra? ¿Cómo era la palabra? ¿Cómo no estaba muy arriba para huear? ¿Cuál? ¿Cuál chif? La palabra que dijiste ahí arriba. ¡Tequili! ¡Tequili! La nada quedó re volado. No. ¡Tequili, tequili! ¡No! La otra palabra es... ¡Tequilín! ¡Tequilín! Aquí se me mira así. No, era bacani. ¡Bacani! 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 Siéntate, po. Tira el escupe, po. Es un escupe, ay, porque tienes que tirar el escupe. Tienes que pintarte las uñas de nuevo. Sí, pero no la voy a cortar y vas a... No, mañana. A mañana tíos me voy a invitar a fumar. Bueno, bueno. ¿Por qué? ¿Por qué no? Está llorando, po. ¿Por qué? Porque mi hermana va a hacer su junto a ella en la casa. Ya, po. ¿Te cuesta decir eso? Y es como que le ponen. Pero yo no quería acompañar a mi hermana. ¿Por qué? Es muy suave. Y niño, no va a dejar tomar. ¿Y quién va a ir? ¿Puro amigo o amigo de él? ¿Le puse o no? ¿Pero yo por qué no habláis de algo? ¿O nosotros nos matamos por el avión? ¿Estáis por el avión? ¿Estáis por el avión? Te reíste y te reconoció. Él tiró los ojos. Le dio mal de hueá a la Javiera. Cabezona que guía. ¡Chau! Ven, hay que ver. El otro tío que la vi en el centro, güey, andaba re volado, güey. Y me dijo, ¡Estáis volado, güey! Así realumbrado, güey. Pero se sacó a ser pelado.